No eso. Mira, miren lo del lado positivo. No pueden comprar aviones, pero compran barcos, barcos de petróleo, porque están las declaraciones y todo de un ministro de energía y no sé qué y no sé cuánto de transporte, creo un ministro de estos cubanos que dice que han tenido para que un barco petrolero que venía a traerles a ellos el crudo pudiera atracar en el puerto de La Habana o en el puerto, en cualquier puerto cubano. Ellos tuvieron que comprar el buque. Ellos tuvieron que comprar el barco. Fíjate, el citrón es majestuoso y magistral en su estrategia. El dinero que ellos están gastando, porque todo esto es petróleo, ellos lo venden. Ese petróleo ellos no lo usan en la gente ni en Cuba, porque si no, no hubiera pagones y no estarían como están. Ellos venden una parte de ese petróleo, con eso ganan dinero y otra parte la utilizan en la energía del país. Ahora han tenido que comprar el barco. Quiere decir que Trump les ha apretado tanto las tuercas que les está sacando el dinero de su bolsillo, porque cómo compran ese barco? Sacándole billetes de sus cuentas, suelta, suelta, que hace falta que entre el petróleo, suelta, suelta. Lo que significa que la estrategia de Trump está funcionando por donde quiera que la mires. El bloqueo, el 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 cómo se llama? El desvío del petróleo venezolano para que no llegue a Cuba, para que Cuba no siga apoyando la represión y el descaro y la corrupción en Venezuela y la dictadura venezolana. Eso está dando resultados. Tanto es así que este hombre lo aclara y dice que han tenido que comprar un barco. Usted me va a decir a mí que un país que tiene dinero para comprar un barco o existe una reserva para comprar un barco puede tener a su pueblo muriéndose de hambre sin tener nada que comer, sin tener jabón, sin tener champú, sin tener absolutamente nada. Te das cuenta que cuando ellos necesitan, ellos sacan el dinero. Lo que pasa es que lo sacan para cuando le conviene a ellos, no lo sacan para cuando le conviene al pueblo. Escuchemos qué dice este ministro, por favor. Nosotros hemos tenido que también hacer de los limitados recursos financieros que dispone el país para poder acceder a ese combustible. O sea, son muchas circunstancias adversas sobre las cuales que al final no se conocen, no se perciben directamente, pero su reflejo está en las afectaciones que vive nuestro pueblo y que vivimos nosotros. ¿Y qué van a hacer ahora con el barco si después no lo pueden vender a nadie? Porque nadie puede comprarle un barco y nadie puede hacer negocio con ellos. ¿Se les llenará el puerto de La Habana de barcos petroleros? Bueno, pues que utilicen esos barcos petroleros para mover la gente a Santiago, para que vayan por el mar. Ahora todo vía marítima. Oye, que miren el lado positivo de las cosas, caballero. ¡Trón! ¡Veinte, veinte, papá! Mientras...